La, la, la Mis historias vuelan hacia ti No sé si decirte que te quiero solo para mí Hace poco que te conocí Hoy tus labios ya sembraron lisa en mi jardín Llego en un cometa, juego en tu planeta Dejo mi maleta, estoy en casa Llegas en un cometa, juegas en mi planeta Dejas tu maleta, estás en casa Tu amor me dio razón Para desatar mi ilusión Escuchando tu voz Siempre al despertar Vuelvo a verte en la imaginación Recorrerte se convierte en mi meditación Son tus ojos mi definición Quiero darte mis lunares sin la abreviación Llego en un cometa, juego en tu planeta Dejo mi maleta, estoy en casa Llegas en tu cometa, juegas en mi planeta Dejas tu maleta, estás en casa Tu amor me dio razón Para desatar mi ilusión Escuchando tu voz Siempre al despertar Siempre al despertar Siempre al despertar Llego en un cometa, juegas en casa Llego en un cometa, juegas en casa ¡Gracias!